La presencia del fenómeno El Niño llevó a una reducción en la producción de la aceituna en el distrito La Llarada Los Palos y se proyecta que el déficit en el mercado lleve a un incremento del precio para el 2024. El presidente de Pro Olivo Tacna, Manuel Morales Ordóñez, da a conocer cómo este fenómeno impactó en el cultivo del olivo y también alerta a los productores de naranja. El fenómeno de Niño, que comenzó muy temprano este año, allá por abril, mayo y junio, que es la época en la que el olivo necesita acumular horas de frío para iniciar su proceso de inducción floral, no se tuvo las temperaturas adecuadas. El olivo necesita 100 horas de frío con temperaturas iguales o menores a 12 grados centígrados y durante esos meses las temperaturas estuvieron bastante más altas, como cualquiera lo puede saber. Las temperaturas de 17, 18, 19 grados, que dificultaron mucho que el olivo, como les digo, pudiera iniciar un proceso de inducción floral, la floración y el posterior cuajado y desarrollo del fruto. En realidad la producción sí se ha visto severamente afectada. Nosotros en Pro Olivo estimamos que la reducción puede ser entre el 80 y en el peor de los casos hasta casi el 90%. Cuando ocurre un fenómeno de esta categoría, obviamente los volúmenes de venta también se van a achicar fuertemente. Brasil y Chile seguramente se van a ver seriamente afectados en la campaña del 2024. No es como lo que ha pasado en España, que tuvo a raíz de una fuerte sequía, una caída muy severa en la producción de aceite de oliva. Son factores que escapan al control del agricultor. Por ejemplo, los cítricos también han sido afectados por el fenómeno del niño. La producción de cítricos en Tacna también va a ser afectada sensiblemente. En su calidad como presidente de Pro Olivo Tacna dio a conocer la labor que realizaron. Nosotros desde Pro Olivo hicimos algunas jornadas de capacitación proveyendo algunas alternativas agronómicas de manejo del cultivo que permitían de alguna manera atenuar los efectos del fenómeno del niño. Los que han seguido estas prácticas han tenido mejores resultados que los que no las han seguido. Se sugirió la presencia, el uso de ciertos fitoreguladores, o sea, hormonas vegetales para incentivar la producción. El subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Distrital de la Llerada Los Palos, Wilson Ayala San Ginés, sostuvo que una manera de paliar la crisis por la reducción de la producción de la aceituna en el próximo año es el proyecto que desarrolla el municipio yarapaleño. Mire, nosotros hemos tenido un gran problema en este año por el tema del fenómeno del niño. Normalmente el cultivo de olivo necesita por lo menos un promedio de 100 horas fríos para que pueda florear, cuajar y producir. Lamentablemente este año el cambio que ha tenido a través del fenómeno del niño ha afectado en el tema de la temperatura y por lo menos este año estaremos con un 10 o 15% de producción. Eso de alguna manera afecta al productor. Estamos en un 15% de la producción. Entonces eso ha afectado bastante a nuestros productores. Para el próximo año el costo de la aceituna se va a elevar porque hay poca aceituna, hay poca producción. Lo que nosotros como municipalidad estamos haciendo a través, vamos a sacar un proyecto, el proyecto de olivo que más o menos tiene un presupuesto de más de 8 millones para poder ayudar a los productores en el tema del lavado de los olivos, el control fito-sanitario, para poder reducir los costos por lo menos a los productores. Estamos comprando aproximadamente 20 tractores con sus tractobombas para poder distribuirlos en los diferentes sectores y poder a los productores ayudar en el tema de bajar los costos de producción. Unos per cápita de consumo es por lo menos un kilo al año, eso es lo que tenemos exactamente, un kilo. Imagínate si consumiéramos unos 3 kilos, ayudaríamos a los productores a poder mejorar su calidad de vida. Morales Ordóñez manifiesta que esta baja en la producción sería solo hasta inicios de otoño del próximo año. Algunos informes preliminares, algunos de ellos ya informados por el ENTEN, el Estudio Nacional del Fenómeno del Niño, prevén que el niño irá perdiendo fuerza hacia comienzo del otoño. Si esto ocurriera, podríamos tener un año en mejores condiciones climáticas y podríamos tener más bien un rebote en la producción, habida cuenta que el olivo está prácticamente descansado dos años. Desde el mercado mayorista y minorista Grau, Don Humberto presenta la variedad del producto y cómo va afectando la presencia del fenómeno en el niño. Tenemos aceitunas negras, civilianas, y verdes también civilianas. Hay de todo de primera, de extra, de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta. Primero están nueve soles. Ha bajado bastante, que la población no tiene plata, no le alcanza, y cuando viene al puesto se mira su plata, y es muy lamentable, ¿no? Ah, mayormente medio kilo. Antes llevaba un kilo, tres kilos, entonces ahora los que para la tienda llevan dos kilos, antes llevaba cinco kilos, hasta diez kilos. Es muy saludable no consumir aceituna porque es antioxidante, el aceite más que todo es antioxidante, sirve para cálculo biliar y purifica la sangre. Lo invitaría a la población tanera que viniera al mercado Grau y que siempre compre aceituna. Ahora ya tiene más motivos para consumir la aceituna.